Ya está con nosotros nuestro querido guaguito Michael Roldán. Aplausos para mí. Y que el dedo se ha inyectado. Nos viene a hablar justamente de esta señorita guapa que ayer hablábamos sobre su vestido. Oye, de que el calderón y de maldito amor, porque antes noche fue la ban premier, muy comentada, y uno sabe que en este tipo de eventos hay que saber llamar la atención. Y sin duda ayer fue comentario, no solamente en todos los periódicos, sino que también en todos los programas de televisión, que el calderón y esta transparencia, que yo de inmediato digo que él te hago un queque, te cargo la VIP y te soplo el té. Nosotras ayer también le hicimos un queque. Yo ayer defendí el intruso de aquel, pero abrazo partido. Pero llama la atención de esta, finalmente que a ella se le ve la ropa interior. Sí, sí. ¿Ustedes se dieron cuenta antes de que ella entrara por la alfombra roja, trimis? ¿Tú le dijiste algo? Yo me subí al auto y me di cuenta al título. No podía dejar de mirar. Litos calzones. Claro, después la alfombra roja es disimulada porque estaba pangal, un tipo alto, el polo. ¿Qué te podías echar de estar huerto? Escondidísimo. La verdad es que cuando yo la vi, que nos juntamos primero en el estacionamiento de la Petrobras, que estaba todo como más oscuro, no había tantos flashes, tanta cámara, yo no le vi la ropa interior. Yo caché que era un vestido transparente porque ella me había dicho que era escotado y todo, pero yo no le vi la ropa interior. Estaba sin ropa interior. Pero eso es lo que dice la Trini, importante, porque yo creo que a aquel finalmente se le ve la ropa interior por los focos, por las luces. Ella se lo había probado en una luz normal. Claro, la alfombra roja estaba lleno de luces blancas por todas partes, entonces al final el transparente era mucho más transparente. Claro, pero bueno, aquel calderón ha pasado 100 veces por alfombra roja. Pero no con esa transparencia. Pero debería saberlo. Pero ojo, quizá era a propósito. Para llamar la atención, para generar comentario, maldito amor. A ver, no sé, yo estuve en el programa de la competencia en un canal de al lado. ¿La competencia de quién? De la red. Ah, ya. Yo estaba con Jordi Castel, que al parecer sabe mucho de esto, y decía que él le encontraba apropiado que la ropa interior de la Raquel no fuera negra. Él encontraba que eso como que la llevaba y era como lo que debiese ser. Yo no sé, yo soy bien ignorante de este tema. ¿Ustedes creen que se le veía mal? Pero la trine es una experta. Sí, pues la trine es una experta en moda, porque trabaja y ha estado en las mejores pasarelas del mundo. La modelo o la persona debe mostrar su ropa interior o tratar de, claro, evidenciarla o tratar de ocultarla, pero bien ocultada. O ir a Potope. O sea, o sea, que a... Ay, guauito. Yo creo que eso no. Es como... Ah, ya me contigo. ¿A Potope no? O sea, claro, o sea, yo si fuera con ropa interior, yo no creo que yo nunca voy a usar una transparencia, pero... ¿Por qué? Que se grabe este capítulo para cuando Trini use la transparencia. No sé, no me gusta mucho, de hecho, cuando hago fotos y me ponen como algo como transparente, yo siempre ocupo un peto o algo como... No... Ya, pero sí que lo tienen. Tuvieras que poner... Pero claro, a cada uno le gusta... La que él quería usar mi vestido transparente se veía estupenda, yo no puedo decir nada. Pero tú dices, ¿tú eres usado ropa interior negra o la ropa interior de Raquel? La Raquel está en el matinal de al lado, así que nos está escuchando esto. No, lo está escuchando, lo están grabando. Yo hubiera ocupado o negra o un color beige, piel de mi color de piel, no uno capaz blanco. Porque a la que le resaltaba capaz era un beige, pero era más blanco que su cuerpo y capaz por eso se notaba más. Claro, porque ella está como bronceada, entonces habría que comprarse unos calzones tono bronce. Claro, unos que no hayan más. Sí, es súper difícil. Claramente son beige y no son blancos. Uno desde el ojo clínico que te vienes a poner estas cosas. O sea, no creo que encontré un beige de tu color, es difícil. Ah, pero tú te pones a otra pareja. Puede haber, obvio. Yo tengo ahora justo un beige. Para la vida normal no, pero seguramente me lo he puesto en foto. Y claro, yo creo que es un calzón beige, no blanco, porque el blanco resaltaría mucho más con la luz. Sí, obvio. Sí, era un beige, de hecho era un beige. Yo estaba ahí. Mira, yo traje el calzón, lo tengo acá. Lo traje, lo tengo en mi maletín, vamos a analizarlo. Pero me llama la atención porque Sebastián dice que cuando subieron al auto, él le vio el calzón. Entonces quiere decir que con la luz natural, fuera de la alfombra roja, también hay rayos. No, pero no, dice que no lo veía. Pero porque estaba más oscuro en el estacionamiento. Cuando yo estaba, es que estaba... Luz normal. O sea, estábamos en una bomba vecina y estábamos un poco parados. Y yo, de hecho, estaba con ella y yo le vi el vestido para ver si era muy transparente y... Perfecto. O sea, era un tema que se veía por las luces de la televisión. Así, bueno, este fue uno de los temas más comentados de la alfombra roja. El tema de la alfombra roja. Al final logra su cometido porque fue centro de atención de todos los programas. Ayer todos hablábamos del vestido y la transparencia de aquel calderón, pero...